El pueblo de Nicaragua no es el responsable del retroceso democrático ni del deterioro del Estado de Derecho en nuestro país. Dos, el gobierno de Nicaragua será el principal responsable por la eventual aprobación en el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica del proyecto de ley NICA-ACT, que pondrá en riesgo los fondos de cooperación de instituciones estadounidenses y el financiamiento y acceso a préstamos de organismos internacionales para nuestro país. Tres, por tal razón, es sumamente urgente que el gobierno de Nicaragua y la Organización de Estados Americanos, OEA, aceleren y profundicen los acuerdos bilaterales en pro de garantizar a partir del actual proceso electoral de elecciones municipales 2017, comicios libres, justos, transparentes y totalmente confiables.